Hola chicos, soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Pero Bebeca, ¿en serio vas a matar al pobre profesor? Pero creo que él no ha hecho nada, o sí, no lo sé, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nos está engañando todos ¿Pero quieres matarle de verdad? Sí Pero creo que no vas a poder, Bebeca, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos llegado a la meta de likes, de hecho hemos pasado a los 3.000, hemos llegado a 4.000 likes ¿De qué se va a salvar este tío? Sí, o sea, es lo que la gente quiere ver, hay muchos otros que han querido en plan que se muera Pero a ver, ha ganado por votación popular que quede vivo, así que no podemos matarlo, Bebeca ¿En serio? Sí, quítale la mordaza de la bocanda para que pueda hablar, que no sé qué quiere decir Malí, a ver, ¿qué quieres? ¡Vaya explotando aquí por haberme salvado! ¡Viva la democracia, viva! Pues nada, el profesor pan de moldete seguirá aquí dándonos la tabarra en el colegio, tío, ¿qué le vamos a hacer? ¿sabes? Sí, profesor, después de aquí, profesor, la segunda escalera Sí, después de aquí, profesor, mira, mira, mira ¿Qué viene, qué viene a decir? ¿Y este? ¿Se ha quedado dormido? ¿Qué se ha quedado dormido? Hola, hola, profesora, no ha pasado nada aquí, profesora ¿Qué le ha pasado? Oye, se ha matado Paco ¿Desde cuándo había bajado el trampolín? No sé, pero... ¿Qué hace? ¡Adolfito! Vamos, vamos, yo no me tiro por ahí, no es el que se rompa, que es que a ver Es que mi mamá me da muchos dulces, entonces estoy un poquito regordito Antes de que les pase algo No, no creo que les pase nada, lo único es que, bueno, a lo mejor a Adolfito le hace algo malo Oye, ¿y bebé que se ha tirado tan bien, Nicole? Sí, sí Vaya por Dios Está con el trampolín, pero vamos porque hay que dar una vuelta enorme Ya, y es que... A ver, ¿quién ha puesto ese trampolín ahí detrás? ¿Qué ha pasado? ¿En serio otra vez? ¿En serio de verdad voy a tener que poner barrotes aquí? Pero, pero, ¿Adolfito no estaba ahí detrás? ¿Cómo ha caído aquí ahora? ¿Se ha teleportado o qué? Es teleportado Yo no entiendo nada, a ver, profesora Nicole, profesora Nicole Una cosa, ¿vale? Antes de continuar, ¿puedes poner el reto de likes para que la gente pues le dé like Y tener un siguiente episodio y no sé que salgas tú o lo que sea? Pues, mmm, 3.000 likes para salir yo, ultra mega bella Pero ya eres súper bella, profesora Nicole A ver, haz tu frase épica ¿Cuál? ¿La de que soy casta y pura? No sé, tu frase súper épica, no sé, todos los personajes tienen su frase súper épica, ¿no? Digo yo No sé, me llamo Nicole, puedo usarla de una idol A una idol maravillosa e increíble Sí, pero venga, muévete ya que estamos aquí Venga, vamos Nicole, Nicole, Nicole Vale, pues tenemos que llegar a 3.000 likes para que la profesora Nicole salga en el siguiente episodio Ya está otro cantando Adolfito, tú nunca paras, ¿qué pasa? ¿Tienes ahí pilas de hacer o qué? Charlie, 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 un momento ¿Qué pasa? ¿Qué quieres llamar ahora? ¿Qué quieres? Pero a ver, que está aquí el profesor ¡Pero tenemos que ir a buscar a la beca del profesor! ¿Te has fijado en una cosa? ¿En qué me he fijado? Mira el cielo Sí, vale, mira el cielo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Si el cielo realmente no es azul y nosotros somos atónicos Es decir, el mundo se puede representar de diferente forma, entonces Si el cielo no es azul y eso de diferente forma Entonces todo está bien de un codo, pero nosotros estamos en el otro Está en el local A lo mejor estamos de un codo y el cielo no es azul Es verdad, lo voy a apuntar en mi libreta, Adolfito Vale, gracias En la libreta de las cosas que me importan con la mierda ¿Qué te parece? De verdad, no nos comportaros, niños Vamos, vamos, queridme Pues ahí tu cara, tu cara Tiene que estar en un dibujo Oye, deja mi cara aquí Mi mamá dice que soy muy guapo, ¿vale? Ja Mi mamá me quiere mucho y me da dulces todos los días Sí Tenemos que meternos por las partes oscuras No oscuras, de verdad, sino las que no pasa a los alumnos Así que vamos Pero, ¿qué le pasa a Adolfito? Adolfito, deberías de hacer un poco más de ejercicio, ¿eh? Que es que no cabe yo ni por los matorrales, Adolfito Esto no puede ser, demasiada pizza para cenar, ¿eh? Te va a salir papada No, 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 es la Wii, es la Wii, es la Wii Vamos, Charlie Oye, yo me sigo preguntando quién ha podido poner un trampolín por la parte de atrás del colegio O sea, no sé Como no haya sido el profesor de gimnasia Un superhéroe o algo así que ha venido para salvar al mundo Mira, ahí están saltando ¿Qué hacen? ¡Que se están peleando! ¿Qué haces? ¡Pero bueno, niño, para! ¿Quién se va a pelear? Me hizo mucho daño Mi pene y tu paladar Pero, ¿pero cómo puede ser tan grosero, bebeca? Ay, que tu madre no te la va la boca con lejía, ¿eh? Pero ya están los dos Hola, señor profesor, lo siento mucho Bueno, la verdad que ha tenido bastante suerte de caer aquí Gracias al profesor de un agrofísica que siempre se deja todo tirado Pero, ¿y quién ha usado esto? ¡Wii! ¡Oye, yo también quiero! ¡Yo, yo, yo! ¡Wii! Oye, bebeca, yo también quiero, yo, yo, yo ¡Pero, niño! Pero vamos a ver que hacéis mucho a un poli ¡Wii! 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 ¡Pero! ¡Charlie! ¡Lo pasa bien! ¡Wii! ¿Podéis bajaros, por favor, antes de que nos echen la bronca? ¡Uy, un policía! ¡Hola, señor policía! ¡¿Qué tal cosa?! ¡Soy Charlie! ¡No, tenéis que bajar todos! ¡Wii! ¡Bajaste, Vida, Poli! ¡Yuhuu! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, Charlie, cuidado! ¿Pero qué haces, señor policía? Dejamos a Poli en paz ¡Súper! ¡Esos materiales del instituto, del colegio, escuela o lo que sea! ¡No puede estar rompiendo cosas que no son suyas! ¿Pero qué haces? ¡Bebeca! ¿Dónde está Bebeca? ¡Qué! ¡Estoy aquí arriba! Oye, el agente mofletes ¿Qué agente mofletes? ¿Qué dice? Oye, ¿por qué eres tan pequeño? ¡Eso dice que me cobas todo el... Oye, agente mofletes, tienes la ropa rota por un hombro Creo que te queda un poco grande ya No, no, no te preocupes No te preocupes, esto es de meterme por debajo De las cosas Porque soy un aventurero Creo que es uno de los alumnos nuevos, ¿eh? Ya, ya, se ve que está curgada la cabeza Oye, ¿tú no conocerás a Dolfito? Es que es igual de tonto que tú Pero niño, ¿qué haces tú aquí si es verano? Pues no se, se aburre mucho como nosotros Estoy patrullando Pues Es que se aburre Fuera de desparte Oye Uy, lo siento, sí, lo siento ¿Y Bebeca dónde estaba todo esto? Ah, si está aquí ¿Qué es pegado sobre agente de la ley? Bebeca, Bebeca, llévate al policía Llévatelo Llévatelo, lo dejo Esa es arma blanca Corre, Bebeca, corre, huye Pero sin negro ¡Huye, Bebeca, huye! ¡Huye, huye! ¡Corre, policía! ¡Persíbele! ¡Alto a la policía! Vale, 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 vale A ver, a ver Hola, señor profesor Lo siento mucho, de verdad Me va a dar una pechuque hoy, de verdad Parece ser que usted al final no había hecho nada Lo siento mucho, profesor Pero es que solo estaba usted por ahí Lo que no me ha pasado A ver, que estos dicen que yo había capturado a Bebeca Sí, es que era el único que estaba por ahí cerca Entonces era el máximo sospechoso Y bueno, pues al final pensamos eso Oye, ¿qué ha sido eso? ¿Lo habéis escuchado? No sé Ha sonado como... Creo que ha sido mi... Creo que ha sido el WhatsApp del profesor ¡Profesor! Creo que le llaman Debería de ir para allá, ¿eh? Es que acaba de sonar ¿No lo habéis escuchado el WhatsApp? A ver, voy a escuchar mi teléfono A ver, a ver Es que está yo un poco sordo, ¿eh? Yo he escuchado un WhatsApp ¿Qué? Es una piedra Que mi madre tiene médicos Se me había olvidado Me tengo que ir, chico Adiós, adiós, señor profesor Vaya usted, con Dios Venga, hasta luego, ¿eh? Vale, venga, chao Oye, oye, Nicole Ese móvil era un poco anticuado, ¿no? Pero si era más grande que él No, ya La verdad que me sorprendía hasta que se escuchara algo por él Pero bueno, da igual No pasa nada Oye Bueno, vamos ¿Dónde está bebé? Calle Adolfo Eso es verdad Que se han pirado para allá Y se han puesto a correr del policía Es extraño Que oye, yo creo que no era policía Sería un niño disfrazado Pero bueno A los niños hoy en día Les gusta hacer muchas cosas Como en plan jugar al celda Y esas cosas, ¿sabes? Pero no sé Que se ponga aquí uno disfrazado A decir que es la policía Y mide un metro Pues no lo creo ¿Qué quiere que te diga, profesora? No sé, ¿tú le creías? Yo no No sé, yo ya de esta escuela Ya me espero cualquier cosa A mí es que mi mamá me ha dicho Que no me fíes de los extraños Y claro, a ver Yo sé que tú eres la profesora Yo de ti me fío Pero a ver De la gente que viene así a la historia Pues no, mira ¿Ves esa chica de ahí? Esa chica, pues no es de buen ver ¿Sabes? No me fío de ella Y esa de ahí Tiene el pelo teñido Ya con eso ya me está diciendo Muchas cosas sobre ella, ¿sabes? Pero si tiene el pelo teñido No es de fiar A lo mejor es fan de Miku ¿Quién sabe? Bueno, pues no sé Cada uno que haga lo que quiera Oye, ¿quién es ese, señor de ahí? ¡Ey! 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 ¿Quién es usted? Hola, buenos días ¿Quién eres? Yo soy Osvaldo Profesor de español ¿Osvaldo? Sí, Osvaldo de la Rosa Quintana De Quechuan Oye Provincia de México Oye ¡What the fuck! ¿Y quién es este ahora? ¿Qué es el CCCC? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? ¿Tiene tu hijo? ¿Qué hijo? Yo no tengo hijo ¿Por qué trae a alumnos? No, a su propio hijo a clase Y estamos en verano Que yo no tengo hijo Oye, ¿por qué parece que es un vagabundo? ¿Papá? ¿Soy yo? ¿Parece un vagabundo? Porque estamos en carnavales ¿Quién es este de carnavales? Carnavales Estamos en marzo Media hora ¿Y este cuándo ha llegado aquí? ¿Pero qué pasa? Está muy aleatorio A ver, señor Osvaldo ¿Usted es profesor de qué? ¿De matemática? De lengua española Ah, vale De conocimiento del medio Vale, vale, vale No, de lengua española Ah, vale Informática Pero mi lengua, no sé Mi lengua es roja No sé si es española Eh Bueno, pues es lengua castellana Y literatura Ah, vale, vale, vale Y usted nos va a dar a nosotros clases ¿Pero siempre hablas así? ¿Qué dijiste? Pues si siempre hablas así Pues claro que hablas así, pendejo Yo soy de Latinoamérica Oye, ¿pero por qué me llamas pendejo Si yo no he dicho nada? Bueno, porque me dice que si hablo así Es mi acento Ah, vale, vale ¿Y tú nos vas a dar clases ahora? Oye, ¿y es la primera vez que te vemos? ¿Dónde has estado hasta ahora? ¿Cómo te voy a dar clases, salame? Si estamos en verano Ya, bueno, cuando empiece el curso, digo ¿Tú qué vas a hacer? Yo soy una profesora ¿Qué? Yo también soy un profesor ¿Tú qué te crees? Pero yo soy más bella Bueno, a ver Es bella como una camella Pero... Oye, ¿y el niño? ¿El niño quién es ahora? ¿Pero qué es esto? ¿La Comic Cono o qué? No sé Es que todo el mundo va a ir cosplayado, bebeca ¿Tú no habrás invitado a alguien? No sé Yo es que no quiero cosplayerme de nada Yo no entiendo ni qué está pasando aquí No sé Yo voy con cosplay de puto amo ¿Y tú? Yo ya soy el puto amo Ya, ya Tanto que te sientas en el suelo, eh Teniendo un banco al lado, eh, crack ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina